Tuvo mil amigos, alguien regresó y le habrán oído para convencerla y ella se entregó por algún motivo Déjenme llorar, déjenme arrancarme mi mejor cariño Mi mejor cariño, mi mejor cariño El cambio del 88.7 FM está mostrando y tiendo desde Romita, Guanajuato, México 432-107-1145, nuestra línea telefónica La Morenita, tu radio Son los 10.5 minutos Una tumba está olvidada en el panteón de mi pueblo Donde descansan los restos del que la vida me diera Una cruz ya destrozada por el tiempo encima de ella La tristeza me acobarda cada vez que la visito Y abrazado de esa tumba rezo y lloro como un niño Cuando ya no tiene apoyo de su padre que ha perdido La herencia que me dejara fue el tesoro más preciado El orgullo de ser su hijo, mi viejo, como te extraño Cuando quiera que yo voy, pregono quién fue mi padre Hombre sencillo y cabal, de las llevan su sangre El recuerdo que del tiempo es la vida que nos daba Por dar lo mejor a sus hijos, él sin descanso luchaba Fueron momentos de dicha los que convivió conmigo Aparte de ser mi padre, era mi mejor amigo Hasta en su viaje final, me mostró su gran cariño Al llevarse entre sus manos un retrato de los míos Como siempre ha sucedido, lo mejor se va acabando En las tumbas olvidadas, nuestros seres van quedando ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Con un saludo en este 16 de enero Hoy se festejan los santos Marcelo, Fulgencio y Tiziano Hasta que de hoy han transcurrido 15 días de este año Por transcurrir 350 días Estamos en la semana número 3 de este 2019 Con un saludo amigos de la Moremita Muchas gracias por estarnos escuchando Gracias por formar parte de esta gran familia radiofónica La Moremita 88.7 FM Bien amigos, ando un poco medio triste Fíjense que salió mi perrita Y pues no sé quién se la había llevado Ay, si alguien la vio, le daría una recompensa Tráiganmela aquí a Echeverría 36 Es una perrita color canela, chihuahua Aproximadamente como de que tendrá unos 6 o 8 meses Esta chiquita si alguien me la recogió Pues tráiganmela aquí en Echeverría 36 Aquí donde dice familia Díaz Arredondo Ay porfano, ahí se las encargo Porque pues mi niña la triste por ella Se nos escapó el día de a... No sabemos su fanquier ¿Verdad? Y el chiste es de que se me perdió Bueno, no han dicho que era mi hija La perrita Es una perrita chihuahua color canela Si alguien la encontró La tiene por ahí Tráiganla a unos hermanitos Ahí le damos con refresco Gracias amigos de la Moremita Les agradezco ese apoyo Vamos a continuar con nuestra programación Muchas gracias por estar escuchando Radio de la Moremita Y les deseo un super día Que Dios los bendiga a todos Y ahí, desencargo Mi perrita chihuahua que se me perdió Continuamos con nuestra programación Aquí en la Moremita Tu radio No queremos irnos sin antes Ponerle las mañanitas A Don Silvestre el More Silvestre Acaraz Buenos días Muchas felicidades Que pase un super día Buen día Que linda está la mañana En que vengo a saludar Son mis 3 de junio Son mis 3 de junio En el precio del precio En el precio del precio En los dos 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 Con gusto Se puede traer mal gas Y este será más barato Para los mexicanos Lo que se trata Es que a partir del país De 16 Si hay la disminución En el precio de la católica Es makes mecar el orgullo mexicano La reforma energética que he presentado beneficiará al Estado mexicano contratar a particulares cuando así convenga lo que le resulta, y con ello generar energía más barata para todas las familias mexicanas. Gracias a la reforma energética, por primera vez en cinco años, ya no habrá incrementos virtuales a los precios de la economía, y el gasto más de inflación refleja los beneficios de las reformas energéticas que eliminaron los gastos finales y el cobro de la larga distancia natural, y redujeron el precio de la luz, la telefonía e internet. Gracias a la gente. Gracias a la gente. A venirme a saludar, con la música del cielo, con las miles de kilómetros de los mexicanos. La reforma energética que he presentado, en el final de la ciudad de México. Hoy te vengo a saludar, por tu ser vialento santo, te venimos a cantar. No le cambia del 88.7 FM, estamos transmitiendo desde la ruta a la 4.3, 432-107-145, nuestra línea telefónica, la moralidad, un radio. La reforma energética que he presentado, en el final de la ciudad de México. La reforma energética que he presentado, en el final de la ciudad de México. La reforma energética que he presentado, en el final de la ciudad de México. La reforma energética que he presentado, en el final de la ciudad de México. La reforma energética que he presentado, de la ciudad de México. La reforma energética que he presentado, en el final de la ciudad de México. que nuestro amor no morirá, dile que la quiero, dile que la quiero, dile que la quiero. Son las 10 con 15 minutos. Saludos a usted y a su esposa. Muchas gracias por formar parte de los radioescuchas de La Morenita. También el saludo para Jesús Sandoval Ramírez, el Tokio, acá de El Puente Viejo. Nuestro saludo también va a ser con mucho respeto para Eduardo Frausto Arias. Allá nos escuchan en la colonia San Francisco. Vamos a enviar saludos también para Lupita Busua Costa, que nos sintonizan por la calle Villagómez. Saludos a toda la familia. Muchas gracias por estarnos acompañando, amigos de Bajío de Bonillas. Ahí para el amigo Jaimito Javier Orozco Velázquez. Cordial saludo para todos los amigos de Bajío de Bonillas. Y vamos a enviar saludos también para el buen amigo Fausto Pérez Ramírez, allá de Silva. Vamos a continuar con nuestra programación. Muchas gracias por escuchar La Morenita. Gracias por mandar sus copias de su credencial de lector. Mándenlas, seguimos recibiendo todavía más. Continuamos con nuestra programación aquí en La Morenita. Por favor, no le cambie. Magia blanca tú tienes. Magia blanca tú, me haces llorar con tu castidad. Con tu mirada coqueta, con tu manera de hablar. Cuando pasando caminas, todos te admiran a ti. Porque eres así, fíjate en mí, no me hagas sufrir. Oh, magia blanca. Magia blanca que me embrujo. Magia blanca tienes tú. Me haces llorar con tu castidad. Me haces llorar con tu castidad. Oh, magia blanca. Magia blanca que me embrujo. Magia blanca tienes tú. Me haces llorar con tu castidad. Magia blanca que me embrujo. No, maxina blanca. Me haces llorar con tu castidad. ¡Yuda mi castidad! Linda mujer divina, llena de encantos mil Sabes que eres hermosa, y a todos quieres rendir Estoy dispuesto a humillarme, y esperanzas me das Si quieres amar, te voy a adorar, todo te lo daré Oh, magia blanca, magia blanca que me embrujo Magia blanca tienes tú, me haces llorar, todo te lo daré Oh, magia blanca, magia blanca que me embrujo Magia blanca tienes tú, me haces llorar